Nos vamos a trasladar a Baja Verapaz, en donde se logró la captura de un hombre que formaba parte de la lista de los 100 más buscados. Se trata de José Eliberto Pérez Alonso, de 31 años, quien es señalado de la muerte de un niño de 11 años y de una mujer de 31 años. Además, deja herida a un adolescente de 14 años. Crimen que se registró el 1 de enero del presente año en Teculután, Zacapa. Ahora, Pérez Alonso fue capturado en el caserío Pachalún, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Este hombre es uno de los 100 más buscados. Él es el presunto responsable de haberle provocado la muerte a una mujer y a un menor de edad el día 1 de enero en el sector de Teculután, en el área del departamento de San Marcos. La Policía Nacional Civil reporta la detención de este hombre. Es uno de los 100 más buscados y agradecemos siempre la denuncia de los ciudadanos a través del teléfono 1561, que es la línea de Cuénteselo Valdemar. La información hace posible ubicar a estas personas que tienen, en este caso, situaciones que tienen que solventar dentro de un juzgado. Y en este caso, un presunto femicida, presunto responsable de haberle provocado la muerte a su cónyuge o a su pareja, a un menor de 11 años de edad. Y de haber herido incluso a otra mujer el día 1 de enero de este año en el sector de Teculután, en el departamento de Zacapa. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, son 22 las personas capturadas del listado de las 100 más buscadas, entre ellos 19 hombres y 3 mujeres.